Saludos y bienvenidos a esta serie de entrevistas durante marzo, mes nacional de la nutrición y el mes que también celebramos el día mundial del riñón y hoy tengo a la primera invitada del mes que es la doctora Lilian Borrego que es nefróloga hace ya 18 años y antes de que hable con ustedes les quiero hacer dos anécdotas que yo recuerdo de ella ¿verdad? cuando yo trabajaba en mi trabajo anterior ¿verdad? en otra unidad de diálisis ella era una de las doctoras que visitaba esa unidad y me acuerdo que ella estaba sentada en el counter escribiendo notas ¿verdad? y yo me asomé en el counter y le hice una pregunta que ahora mismo no me acuerdo pero ella se levantó de su silla dejó lo que estaba haciendo y fue a la máquina yo creo que era una pregunta de la diálisis como tal y me explicó enseñándome la máquina ¿verdad? mi pregunta ¿verdad? así que yo me acuerdo de eso y desde ese momento sabía que ella era una nefróloga que le gustaba educar ¿verdad? y que explicaba de una manera sencilla yo pude entender la pregunta en ese momento ¿verdad? y también recuerdo ¿verdad? que en las unidades de diálisis hay unas sillas pequeñitas un poco incómodas ¿verdad? que se mueven a través de toda la unidad y a mí me gustaba sentarme en ellas porque uno queda a nivel ¿verdad? del paciente el paciente está sentado y cuando uno se siente en esas sillas pues queda ¿verdad? este ojo a ojo ¿no? este y yo vi a la doctora muchas veces sentada en esas sillitas incómodas ¿verdad? hablando con los pacientes así que este bienvenida doctora Borrego y gracias por aceptar que sí ¿verdad? a esta pequeña entrevista para el beneficio de todos los que nos están viendo ¿verdad? y hoy específicamente vamos a hablar la enfermedad renal en estadios tempranos porque sabemos que están diferentes estadios ¿verdad? personas que no necesitan diálisis, personas que sí ya están en diálisis y las personas que están ya con un trasplante del riñón así que doctora brevemente ¿verdad? este ¿cuáles son las funciones de los riñones? gracias por invitarme a participar de tu programa y sí entiendo que educando a las personas es la única la mejor herramienta que yo como médico tengo es que mis pacientes sepan lo que les está pasando entonces ellos saben qué cosas me tienen que decir y qué cosas pues no necesariamente hay que dar de tanto color cuando estamos hablando sobre ellas cuando me preguntan qué funciones hace el riñón son varias ¿verdad? primeramente los riñones son filtros que se van a encargar de recoger las impurezas que se van produciendo en el día a día con nuestras células del cuerpo que producen desechos estos caen a torrentes de sanguíneos y los riñones lo van a eliminar a través de los riñones o sea que esa es una de esos frutos la otra función es establecer un balance de agua en el cuerpo y cuando hay exceso de agua los riñones se van a encargar de eliminarlo lo otro es que establecen y regulan los electronitos ¿ok? y entre ellos sabemos que regulan el sodio así que para aquellos que pensaban que los cardiólogos eran los expertos en presión ¿no? somos nosotros los nefólogos los expertos en presión ¿está? básicamente esas son las tres funciones principales además de establecer un balance ácido base para mantener un pH neutral en nuestro cuerpo y que nuestras células funcione adecuadamente ayudan a también controlar la presión arterial ¿verdad? eso es así que a veces un paciente con enfermedad renal puede tener varios medicamentos ¿verdad? para controlar la presión es correcto el como dije ahorita hablé mayormente sobre el rol de la sal pero entre otras cosas es el órgano encargado del sistema de linangiovencina que también nos ayuda a regular el la presión en el cuerpo el sistema de autorregulación que es un sistema fisiológico que el cuerpo tiene para regular la presión también el riñón es quien es responsable de eso ayuda a mantener la hemoglobina también adecuada es correcto el riñón produce eritropoietina que son raros pero es una hormona que lo que nos ayuda es a producir a que la médula ósea produzca la célula ropa o sea que en ese aspecto si es quien mantiene una hemoglobina ayuda a mantener una hemoglobina adecuada en el cuerpo super este entre otras funciones ¿verdad? porque también activa la vitamina D que ayuda a controlar ¿verdad? ese color de calcio fósforo PTH ¿verdad? así que hace muchas cosas esos dos órganos ¿verdad? pequeños que tenemos así que como doctora se detecta la enfermedad renal es difícil detectar la enfermedad renal ¿por qué digo que es difícil? porque si no es porque hacemos un laboratorio y vemos que está afectada la función entonces no detectamos la enfermedad renal pero vamos quiero dar para atrás ahora ¿cómo se define enfermedad renal? pues si vamos a hacer clásicos clásicos puristas la enfermedad renal se define como un cambio en la estructura del riñón ¿ok? es un cambio anatómico en el riñón y no necesariamente en la función del riñón o que haya una alteración en la función del riñón ¿ok? me explico yo puedo ser un paciente que tenga piedras en el riñón tener un funcionamiento de mis riñones en un 96% que es un funcionamiento completamente normal pero por el mero hecho de tener piedras en el riñón yo tengo que decir que tengo enfermedad del riñón puedo ser un paciente que tenga quiste en el riñón que lo quiste sencillo la mayor parte de nosotros podemos tenerlo y eso no afecta mi función del riñón pero por el mero hecho de tenerlo tengo que tener un seguimiento la contraparte ¿verdad? la contraparte ¿verdad? que tenga la función del riñón alterada donde es de un 0 a un 100% si mi función está comprometida a un 50% pues tengo que decir que tengo una enfermedad con el riñón a consecuencia de ya sea el problema que sea habiendo dicho eso tenemos dos herramientas que utilizamos podemos utilizar o los estudios de imagen o los laboratorios ¿ok? para detectar si hay enfermedad del riñón o no pero si sabemos que hay un grupo de pacientes o hay ciertas condiciones sistémicas que pueden resultar en daño a los riñones así que pacientes por ejemplo que son diabéticos que son hipertensos que tengan problemas que tengan problemas de colesterol son pacientes que sabemos deben de estar más pendientes de su función de los riñones hoy día y si quieres puedes subirlo en laboratorio ¿verdad? ¿verdad? o lo que es lo que necesitamos cuando hablamos de laboratorio nos referimos a las quimicas y en las quimicas ¿qué es? esto que está aquí es un Confligensis Metabolis Panel y siempre o este laboratorio un Basic Metabolis Panel de Confligensis Metabolis Panel o un Basic Metabolis Panel o un General Panel me va a dar cierta información que yo como un estróloga busco y los médicos de cabecera ven Vemos la urea, vemos la creatinina, y entonces me voy a fijar acá abajo que todos los laboratorios están incluyendo esta información, que es el EGFR, y vamos a explicarlo. La urea y la creatinina son los dos marcadores que me dicen cómo están trabajando los mismos. Siempre en los laboratorios nos van a poner unos parámetros, ¿verdad? En este caso, pero esos parámetros, a pesar de que están puestos ahí, el laboratorio no distingue si la paciente es la paciente o el paciente. Así que si nos fijamos, esta creatinina está en .59, el valor va de .6 a 1.2. Yo sé quién es esta paciente, y yo sé que es una fémina. Y esta fémina, pues, el valor normal para ella es hasta 1, no es hasta 1.2, pero eso lo sé yo porque soy el médico que está interpretando estos laboratorios basándome en el paciente o la paciente que tengo sentada al frente. Muchas veces me pasa que también los pacientes se fijan en qué se sale fuera del bracket. Y a veces el análisis del laboratorio es tan importante como el laboratorio. Y muchas veces tengo pacientes que vienen alarmados porque entienden que algo está fuera del bracket y no han esperado a que alguien no analice para decirle, mire, esto está bien, esto está mal. Y ahora volviendo a... Hablamos de la urea y la creatinina. Estos dos son los marcadores que me dejan saber el porciento que trabajan los niños. Con esa creatinina, pues, utilizo un cálculo con un cálculo de matemático, que es la... Utilizando la fórmula de NPRD, averiguamos cuál es la función del niñón, y ese es el famoso FFS. Este laboratorio lo ve primero, o lo ve antes que un estrólogo, el médico de cabecera de cada uno de los pacientes que nos llegan acá a la oficina. Para nosotros los puertorriqueños, el ETFL, no importa el color de mi piel, por ser puertorriqueña, caigo en este grupo que dice no afroamericano. Y esta persona, para una creatinina de 0.59, 49 años de edad que tiene, que es una fémina, tiene un EFR sobre 90, o sea que tiene una filtración glomerular, o una función de los riñones, que está completamente normal. Si se fijan, este laboratorio les da la definición de lo que es EFR, que aquí para esta persona tiene un EFR que es normal. ¿Ok? Ahorita María Eugenia les hablaba sobre los estadios de la enfermedad del niñón, tenemos estadios 1, 2, 3, 4, 5, a medida que vamos subiendo en el estadio, que eso es lo que significa que vamos teniendo menos función de el riñón. ¿Ok? Así que, ¿cómo se detecta la enfermedad del niñón? Es bien difícil que dé síntomas, cuando da síntomas ya la enfermedad está bien avanzada. Cosas que podemos estar pendientes, ver nuestra orina, desde que yo soy nuestro amigo de la orina todos los días, ver el color de la orina, ver si hay sangre en la orina, ver si hay espuma en la orina, porque eso nos va dando información. Y podemos discutirla con el médico de la orina, con la primera persona que estamos hablando, o que está viendo esos análisis para interpretarlo, para entonces saber si está ocurriendo o no algo con la orina. Si quiero recalcar, el eje FR es un cálculo matemático, y toma varias variables en consideración. Y yo tengo que mirar ese resultado calculado en base al contexto del paciente que tengo frente a mí. No es lo mismo esto en una fémina de 49 años, que por ejemplo si tengo un varón, un pisciculturista, que probablemente lo normal para él es hasta 1.3 de creatina. Y seguir teniendo ese 90% de función. Sin embargo, en la fémina de 49 años, tener una creatina en 1.2 probablemente representa un EFR de 65-70. Ok. Así que, este, siempre su médico es el que sabe su historial, ¿está bien? Así que, siempre si usted tiene dudas, ¿verdad? Pregúntele a su médico, ¿verdad? Doctor, ¿cómo está mi función de los riñones? Y entonces, el médico va a poder entonces, ¿verdad? Decirle, ¿está bien? Y entonces, a veces, doctora, el GFR o la función de los riñones, casi siempre los nefrólogos lo hablan en cuestión de por ciento, ¿verdad? Así que le dicen su función de los riñones está funcionando en un tanto por ciento, ¿verdad? Es correcto. Utilizamos el término por ciento porque es más fácil para entender, pero si se fijan, cuando ustedes vean su copia de la hora, se los dice mililitros por minuto. Y eso nosotros en nuestro grado lo traducimos a por ciento, para hacernos entender más fácil. Otra cosa también es que, a medida que vamos envejeciendo, ¿verdad? Nuestra función del riñón, naturalmente, puede ir disminuyendo. Así que, podemos también tener una persona mayor, ¿verdad? Quizás con una función un poquito disminuida, pero quizás se puede asumir, ¿verdad? Que puede ser parte también del envejecimiento, ¿verdad? Pues te quiero añadir un dato breve ahí. Corrígeme. No, no, te voy a corregir. Es triste, pero ese envejecimiento en los riñones, es después de los treinta años de edad. No cincuenta, no sesenta, no setenta, de los treinta. Después de los treinta años, podemos perder hasta un por ciento de función por año y considerarse normal. Lo que es anormal es que esa pérdida de función sea más de un por ciento por año. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me llega una viejita que tiene setenta años de edad y me llega con un GFR en ese laboratorio de sesenta y ocho, ese GFR está apropiado para esa viejita. Porque esa viejita, por tener setenta años, pues yo espero que su función debe estar sobre sesenta. Y si está en sesenta y ocho, estamos muy bien. Así que el nefrólogo, ¿verdad? O su médico primario es el que va a decir según su relación, su edad, ¿verdad? Y su historial también, ¿verdad? Esos cambios, puede detectar esos cambios, ¿verdad? Correcto. Súper. Y también, si la función de ese numerito cambia, ¿verdad? Puede variar dos, tres, cuatro, y se puede seguir considerando que está estable. ¿Por qué? El, el, tanto, el, yo mayormente lo que le explico a los pacientes es que la creatinina se va a mantener en un rango, ¿ok? Ese rango no debe, el rango que yo reconozco como normal, o que se reconoce como normal, es que se mantenga una diferencia de punto tres. En otras palabras, para ese paciente que tenía puntos, puntos cincuenta y nueve que vimos ahorita, el, toleraríamos como normal que estuviese de punto cincuenta y nueve hasta punto ochenta y nueve. Si de repente me llega con uno punto dos, aunque el laboratorio no hubiese dicho que estaba normal, yo, mis autómoda de tróloga, van a decir, algo está pasando aquí, está más alto. Pero la creatinina se mantiene en un rango y hay cosas que van a afectar la creatinina. Si yo no estoy tan bien hidratada, si el día anterior me fui a comer un maratón y hice mucho ejercicio, voy a soltar más creatinina en la orina, que la voy a detectar en, 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 en la sangre también, y va a ser que mi creatinina, quizás esté temporalmente elevada, pero en realidad la función de mi riñón está bien. O sea, hay que verlo dentro del contexto de cada paciente y lo que se mira es ese, 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 ese range, ese rango que se mantiene en esa creatinina. Y no debe de ser más de punto tres. Ok. Y otro laboratorio que también ustedes evalúan son las colecciones de orina, que, ¿verdad? Se pueden evaluar en 24 horas o se pueden también evaluar por muestras, ¿no? Este, y el nefrólogo le va a decir cuál es el que quiere ver, ¿verdad? Si quiere la colección de 24 o si quiere un spot urine, ¿verdad que sí? Sí, la colección de orina 24 horas la hacemos con dos, con varias funciones en mente, pero las principales. Número uno, para ver qué porciento o el funcionamiento o el TFR o creatinina, que son todo lo mismo, que me dejan saber qué porciento están trabajando los niños. En ciertas condiciones específicas, entiéndanse, los pacientes que tienen síndromes necróticos, que botan proteína en la orina, la utilizamos para medir la expresión de proteína en la orina. La expresión de proteína la podemos hacer o con la colecta de 24 horas o haciendo la orina en la mañana, que idealmente es la primera orina que uno produce, para hacer un promedio de la expresión de proteína a creatinina. Lo otro que podemos utilizar con la colecta de 24 horas, yo lo utilizo mucho. Yo mido el sodio en la orina porque yo no me compro el cuentito de, no, yo como básico y sal, yo tengo que ver para creer. Y es un truco que hago con los pacientes para corroborarlo, pero la orina también la podemos utilizar para evaluar la composición de la orina en pacientes que tienen piedras en los riñones y detectar qué ajustes en la dieta hay que hacer para evitar, por ejemplo, la hipocitraturia, para evitar la hiperoxaluria. Y entonces, trabajando junto con el tipo, ajustamos una dieta que sea adecuada para el paciente y evitar que se promueva la producción de piedras. Perfecto. Yo quiero tocar ahí un momentito, es que depende del tipo de piedra, es la recomendación de alimentación, ¿verdad? Lo que queremos ajustar, así que usted debe saber si las que produce son de oxalato, que son las más comunes, y las otras son las de ácido úrico. Hay piedras de ácido úrico, hay piedras de oxalato, hay muchas cosas con respecto a la piedra que hay que evaluar para detectar qué cosas tenemos que evitar. Eso es lo primero que yo pregunto, de qué son las piedras, porque si yo no sé, yo no sé qué yo voy a hacer, así que yo necesito que usted sepa, ¿verdad? Para yo entonces poder hacer el ajuste. Igual que yo siempre pregunto, ¿por qué es la enfermedad renal? Porque dependiendo de por qué es la razón, pues hay ciertas cosas de la alimentación, ¿verdad? Que yo también voy a ajustar. Así que el médico, ¿verdad? Es el que le va a decir, ¿verdad? Pues probablemente es por esto, o por esto otro, o por esto otro. Y ahí vienen esos otros estudios de imágenes que usted mencionó. Es correcto. Entonces, lo ideal es la detección temprana, así que todas las personas no debemos hacer un laboratorio por lo menos al año, ¿verdad? Sí. En los pacientes que están en etapas tempranas de su enfermedad, usualmente yo lo que hago es que los veo cada seis meses para asegurarme, o una vez al año para asegurarme que el funcionamiento de sus riñones sigue estando estable, que no ha habido un cambio hidráulico, porque si detectamos un cambio hidráulico, hay que cambiar la estrategia que estamos utilizando con esos pacientes para preservar la función de los riñones. Sí, ese es el objetivo de todos los que estamos trabajando con ustedes, ¿verdad? Preservar esa función de los riñones. Así que el tratamiento médico junto con el tratamiento de la alimentación, pues ese es el propósito final. Entonces, doctora, ¿con qué frecuencia llegan las personas al hospital y ahí es que les descubren la insuficiencia renal ya en estadios avanzados? Y a veces hay que empezarlos en diálisis, ahí en esa misma hospitalización. Quisiera poder traer un porciento, pero no lo tengo. Sí te tengo que decir que lamentablemente es más frecuente de lo que pensamos. Pero esa pregunta que me han hecho la quiero dividir en dos áreas, ¿ok? La primera que tú mencionas son pacientes que llegan que tienen enfermedad ya avanzada y es poco lo que puedo hacer y ese paciente tengo que comenzarlo en diálisis, ¿verdad? Ya ahí ese paciente probablemente llevaba, si ya estaba teniendo síntomas, ¿qué síntomas? Por ejemplo, hinchazón en las piernas, dificultad para respirar, un mal olor en la boca, que la comida le supiese mal, que tuve esa aversión por la proteína, que yo me imagino que te pasa a ti mucho, que te llegan y no te quieren comer la carne, el pollo, el pescado. Ya cuando tengo algunos pacientes que están con enfermedad avanzada, esos son parte de los síntomas que tienen. Si quiero, si divido la pregunta porque me pasa mucho que tengo pacientes que me traen en laboratorio y su función de la opinión está completamente normal y ocurre X o Y evento, por ejemplo, una diarrea, o de las náuseas y vómitos y de repente la creatinina, que es el marcador que hablamos, eleva gráficamente. Y esto tiende a ocurrir y tenemos que pensar, o hablábamos ahorita que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas que sabemos causan daño a los niños y cuando hacemos un retrato, porque la creatinina es el marcador que usamos, pero lo que no menciono ahorita es que cuando la creatinina sube, cuando ya hay un daño significativo. Lamentablemente es el marcador que tenemos, pero es un pobre marcador. Y mira qué es lo que pasa, es difícil. Te lo voy a explicar de esta manera, si no lo entienden, me avisa para ver de qué otra manera te respondo. La relación que guarda, por ejemplo, la diabetes y la presión alta con los riñones, es la misma relación, es exactamente la misma que una casa que está en un terreno que tiembla. Si el terreno está temblando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, esa estructura de la casa va a ir debilitándose, se van a empezar a formar grietas. Esas grietas que se van formando, yo no las veo por afuera, yo paso por el frente de la casa y la casa se ve intacta. Pero viene de repente un temblor grande, y ese temblor grande puede ser que te dio una pulmonía y acabaste en el hospital, que te dio, que te caíste y te diste un golpe, que te dieron una diarrea. Y de repente, después de tener una creatina que estaba en 1.1, llegas al hospital, pasas 24 horas y la creatina te subió a 3, que representa una disminución de más de un 50% de la presión del riñón. Pero es que lo que tenemos que reconocer es que ese riñón estuvo todo el tiempo sometiéndose a un medio azucarado, a un medio de presión alta, que fue cambiando la estructura del riñón. Y al cambiar la estructura del riñón, vino un temblor grande, que fue la pulmonía, y hizo que el paciente hiciera un episodio de fallos renal agudos. Pero ya tenía un cambio en la estructura, que los laboratorios no lo reflejaron, que no lo reflejó las imágenes, y no fue hasta que hubo este insulto que pudimos decir, mira, aquí hay que evaluarte un poquito más adelante porque está pasando, o sea que si usted es paciente y está en el hospital y tuvo un episodio de fallos renal agudos, es importante que cuando salga al hospital tenga seguimiento médico, porque el fallo renal agudos deja una cicatriz en ese riñón, ¿verdad? Y si deja una cicatriz es importante ver qué cambios hay que hacer en nuestra dieta, en nuestros medicamentos, para evitar que esas grietas se vayan haciendo más grandes. Para proteger el riñón, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, así que lamentablemente pues llegan muchos pacientes, ¿verdad?, al hospital que quizás nunca supieron que tenían problemas del riñón y si van a necesitar diálisis, pero lo que idealmente queremos es que lo detectemos a tiempo, ¿verdad?, y que esa persona pueda vivir por el mayor tiempo posible, ¿verdad?, sin necesitar diálisis y que se mantenga bien y evitar complicaciones. Así que, ¿cuándo es que el paciente debe visitar a un nefrólogo, ¿verdad?, vamos a suponer que nunca ha visitado a un nefrólogo, pero su internista o su cardiólogo o su endocrinólogo, ¿verdad?, detecta algo en los laboratorios y, ¿verdad?, le dice, pues es momento de ir a visitar al nefrólogo, ¿verdad?, ¿cuándo eso es necesario? Usualmente eso ocurre cuando el paciente comienza a presentar microalbuminuria en la orina, cuando presenta sangre en la orina, cuando presenta proteína en la orina, o si el médico detecta en los laboratorios primordiales que haya un cambio en la función del niño y esta función está por debajo de un 60%. En realidad, el referido va a ocurrir cuando se detecta una de esas cosas, pero cada vez más, yo creo que es una práctica, yo hago una clínica en Salinas, ¿ok?, y en esa clínica en Salinas, el médico de cabecera es bien avanzado en su pensamiento, igual que el doctor no le hago aquí en trabajo, que ellos me envían a todos los pacientes diabéticos para verlo, cuando detectan un poco de proteína o cuando ven que la superhidratina la mantiene muy descontrolada por mucho tiempo, para que ese paciente vaya teniendo una idea de qué cambios están ocurriendo en esa estructura. Oye, María Eugenia, lo del ejemplo de los temblores, yo tal vez lo de los niños es porque me dedico a eso, pero lo mismo ocurre en el cerebro, en los ojos, en el corazón y en la circulación de todo el cuerpo, porque son órganos puramente vasculares cuyas estructuras se van a afectar por las condiciones sistémicas que tengamos, y la dieta para ayudar a corregir o a mantener esas condiciones en control, van a ayudar a los niños y todos esos otros órganos. Muy bien, así que eso, toda persona que tenga alta presión o diabetes debe seguir una alimentación saludable, ¿verdad que sí? Correcto, correcto. Ok, entonces, cuando un paciente se va a preparar para esa visita inicial con su nefrólogo, ¿verdad? Ya llamó, le dieron la cita, ya tiene cita con el nefrólogo, ¿qué espera, verdad? ¿Qué va a hacer el nefrólogo de esa visita inicial? ¿Qué debe llevar el paciente, verdad? Este, para ir preparado a esa visita del nefrólogo, y entonces, ¿cómo el nefrólogo determina, verdad? ¿Qué laboratorios hay que hacer? ¿Con cuánta frecuencia lo quiere ver, verdad? ¿Ajustes de medicamentos? Usualmente, o dentro de esa primera visita, cuando el paciente llega ya con el sonograma hecho, sonograma de los riñones, con unas químicas recientes, con muestras de orina, ya sea esta, una colecta de 24 horas, o un spot de orina, una orina aleatoria en la mañana, para proteína microalbumina o creatina, es un buen punto de partida para evaluar a ese paciente. Todos tenemos distintos, o yo le digo a la gente, todos comemos arroz con garichuela, o sea, no todos los cocinamos iguales, y no todos saben exactamente igual. Claro. Y hay algunos que son los más quinquiosos que otros, y también los más sutiles, quizás me llaman más la atención, porque es el momento donde todavía yo estoy a tiempo. En un paciente diabético, tomando el ejemplo ahorita, el de los laboratorios de ahorita, esta paciente en particular, tenía una creatina que estaba en punto 59, y esa paciente lleva años con esa creatina bajita, y 100 ojos o 100 médicos van a ver esa creatina y a mi quinto, no le queda 90, no les va a preocupar esa creatina. Pero yo que lo veo, sé que esa persona está hiperfiltrando. ¿Qué quiere decir hiperfiltración? Hiperfiltración quiere decir que esos riñones están trabajando más de lo normal, por eso la creatina también es tan bajita. Pero esto es bien sencillo, si yo te regalo aquí un carro, y tú le digo, te lo regalo, pero tienes que meterle 100.000 niñas al carro cada año. ¿Cuánto te va a durar el carro? Lo mismo le pasa a los riñones que están trabajando o están necesitando. Pero un ejemplo, me fui de la pregunta que hiciste. En esa visita inicial, ¿verdad? En esa visita inicial, pues mi punto es el siguiente, ¿verdad? Van a llegar muchos, porque lo está refiriendo el médico de cabecera, y el laboratorio va a decir que el EGF está en 58, 57. Y la creatividad está en 1.2. Y muchos te van a decir, ok, no le van a dar color o no le van a dar luz a ese resultado. Y quizás no es que sea una cosa que haya meritoria en el sentido de que hay que ir a algún gente, pero sí es algo por lo cual hay que ocuparse. O sea, no hay que preocuparse en el momento, pero hay que ocuparse, porque si no, en dos o tres años, ese 1.2 se va a convertir en 1.5 o 1.7. Y en ese 1.2 es la mejor ventana que yo tengo para hacer algo por ese paciente. Ya cuando está en 1.7, la creatinina, eso es lo que me dicen, es que hay más cicatriz en el ciñón. Y una vez yo tengo cicatriz en cualquier parte del cuerpo, no la puedo volver a echar para atrás. Entonces, los pacientes tienen que traer los medicamentos, obviamente, para que usted sepa qué es lo que está tomando. Entonces, a mí me encanta, ¿verdad? Yo tengo pacientes que me traen a veces su historial como una carpeta. A mí me encantan esos pacientes, ¿verdad? Cuando usted ve los medicamentos, ¿verdad? Hay unos medicamentos que sí queremos usar en pacientes de insuficiencia renal, ¿verdad? Para proteger el riñón. Así que hábleme un poquito de esos medicamentos. Que si llega un paciente, quizás, ¿verdad? ¿Qué medicamentos usamos para proteger el riñón? Entonces, utilizando el mismo ejemplo de ahorita de la hiperfiltración, el paciente diabético, y voy a usar como ejemplo el paciente diabético, el paciente diabético es la enfermedad del riñón. En el paciente diabético sabemos que pasa por distintas etapas, ¿verdad? Lo primero que ocurre en ese paciente diabético es que el hiperfiltro es una palabra que trabaja más de lo normal. La segunda fase empieza a arrojar microalbumina en la orina. Por eso le sigue la fase de la proteína franca en la orina. Una vez un paciente diabético empieza a tener proteína franca en la orina, de ahí a diálisis son 10 años si el paciente no se puede. Luego de la proteína franca en la orina, viene la fase de aumento en la creatinina, y entonces la fase de caer en la orina. En esa gama de ese paciente diabético y en los pacientes que arrojan proteína y la orina, el uso de los A-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin. Los A-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin-Cin el funcionamiento, la fratulidad con la que la sangre va pasando a través del riñón, disminuyen la presión dentro del riñón y ayudan a que se roje menos proteína en la riñón. Muy bien, así que esos medicamentos son importantes. A veces se pueden también usar algunos diuréticos, ¿verdad? El diurético es un medicamento, se supone, ¿verdad? Que el diurético sea un medicamento de primera línea para tratar hipertensión. El diurético lo utilizamos mucho en pacientes que están reteniendo agua en el cuerpo, porque la retención de agua en el cuerpo va a contribuir a ese aumento en la presión. El diurético lo utilizamos en pacientes que tienen enfermedad de nada avanzada, porque pierden esa capacidad de eliminar agua en el cuerpo. Y hay algunos medicamentos también de la diabetes que quizás se pueden preferir también. Bueno, hoy día están saliendo más estudios, ¿verdad? Sobre los estudios que sabemos, ya los estudios habían mostrado que conferían cardioprofección, pero entonces ahora los estudios van divididos y lo que han mostrado terminamente, ya entiendo que hay estudios que han salido, que protegen el riñón. Y sí se recomienda. Ahora, tengo que hacer la salvedad, ¿verdad? Estas pastillas en mi vida, la verdad es que son muy curiosas, porque a quien se le ocurre dar una pastilla que lo que hace es que intercambia sal con azúcar para que tú orines la azúcar. Pero por lo mismo que estás orinando azúcar en la orina, hay que tener cuidado y estar pendiente de las infecciones de orina, particularmente en las pernas. Correcto. Las infecciones por hongos. Y también entonces, usted como nefróloga, vas a ver si hay algún medicamento ahí y que quizás hay que cambiarlo por otro, que quizás es mejor. Es correcto, ¿verdad? Siempre hay medicamentos que tienen una funcionalidad dual y debemos de maximizar el uso de nuestros pacientes. Si a mí me llega un paciente diabético que no está en un ESO, un ARB, yo tengo que cuestionar por qué no va a estar, porque yo sé que son medicamentos que van a proteger. Si a mí me llega un paciente varón con enfermedad de la próstata, voy a cuestionar por qué no está en un alfabloqueador. Si a mí me llega un paciente que tiene enfermedad cardíaca, voy a cuestionar por qué no está en un beta-clomero. O sea, que son medicamentos que se utilizan para la presión, pero protegen distintos órganos y debemos de maximizar su uso. Así que por eso es importante, si usted va a su visita con el nefrólogo, lleve sus medicamentos. Y si entre las visitas de nefrólogos, otro médico le cambió su medicamento, usted tiene que informarlo también, ¿verdad? Mira, me cambiaron este medicamento por esto, esto y esto. Usted debe saber para qué se está tomando los medicamentos, ¿verdad? Y por qué le hicieron el cambio. Así que bien importante, ¿verdad? Que usted sepa, sepa sus medicamentos y para qué los está usando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona con enfermedad renal para proteger sus riñones, además de la alimentación? Que eso yo he hablado en cantidad de esa parte. ¿Qué otras cosas puede hacer? Lo que más nos ayuda, o lo que más nos ayuda al paciente, es asegurar que que mantenga un buen control de la presión, que mantenga un buen control de los sucesos y sucesos diabéticos, que mantenga un buen estado de hidratación, ¿verdad? Para ayudar a mantener esos riñones que estén constantemente hidratándose todo el tiempo. Pero lo más importante, lo más importante, que ahí es también donde el futuro es súper importante para nosotros, es la dieta, porque si yo tengo un paciente que me viene a ver a mí, y no puede controlar su azúcar, o no puede controlar su presión, o está eliminando más, por eso es que hago la prueba de la colecta de harina para sodio, si me elimina más de 100.000 equivalentes de sodio unidad, yo sé que ese paciente puede todavía bajar un poquito más la sal en la dieta. Si tengo aquí en la oficina, y no es que promueva los productos, es más, déjame abrirlo por el medio, no lo voy a pasar, y no es que yo promueva estos productos, es que ya ellos hicieron el trabajo conmigo. Y yo me siento con los pacientes y les enseño, mira, estas las cartas de queso, que eso es uno, mira la cantidad de sodio que me contiene, ¿tú quieres saber cuánto tiene uno las quitas de salón? Pues tiene 810 miligramos, porque si no creamos la conciencia, seguimos comiendo cosas que nos hacen, el, 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 regular lo que estamos comiendo, porque eso va a afectar la función de los niños. Y ese es pacientes en quien hay que restringir la proteína, ¿ok? Es, eso no es para todo el mundo mismo. Si tengo pacientes que me niegan, en etapas tempranas, en planerán, estadio, húmedo, que si te ocurra, te vamos a dejar todo el potasio. No, no, no es así. O sea, todo, todos, los ajustes se van a hacer, dependiendo del porciento de funcionamiento que tenga este paciente. Claro. El, pero por regla general, en todos los estadios, tenemos que mantener un buen control del azúcar, un buen control de la presión, el, el mantenernos bien hidratados. Y que, qué bueno que mencionas lo del sodio, porque quizás muchas personas, ¿verdad? Piensan en alimentación saludable, y piensan, ¿verdad? Bajar de peso, pero no se, no se fijan en cuánto sodio están, comiendo, y la mayoría de las personas comen mucho sodio. Bueno, mira, mira un ejemplo que yo uso, porque es que, todo el mundo me dice, no, doctora, yo como un amón de pavo, yo, ajá, vamos a ver, vamos a buscar aquí un pavito aquí. Qué bueno. Bueno. Los recomendados son 140 miligramos de sodio por porción, para decir que el alimento, o que la porción es baja el sodio. Baja el sodio. Este es pavo, ¿ok? Aquí un pavo. Este es, all natural roasted turkey breast. Dos onzas, dos onzas, que es lo que tú le pones al sándwich, 330 miligramos de sodio. Acabo así que son 140. La realidad del caso, que para este líquido, cuando yo lo uso, ¿verdad? Solamente hay dos, tres motivos que se recomiendan, de acuerdo a este líquido, que son el roast beef, que viene sin sal, y uno que dice, no salt added turkey breast, que te lo digo por experiencia, sabe a cartón, porque lo he comprado. Ajá, y, y yo voy a añadir, que hay que mirar si tiene fósforo añadido o no, ¿verdad? También. Así que, yo, doctora, usualmente, quito los jamones de la alimentación de los, la verdad, la verdad es que, bueno, ahí tú me ganas, porque yo te tengo que decir, que yo por lo menos los dejo de la alternativa de roast beef. Yo le doy otras alternativas, obviamente. Ah, bueno, está bien. Vamos a quitar el jamón, yo les doy otra alternativa siempre, ¿verdad? Pero, en cuanto a los quesos también, para aprovechar, ¿verdad? Porque el, el queso suizo, que ustedes me lo decían todo el tiempo, oye, me acuerdo cuando yo le damos, doctora, queso suizo, yo, yo no, queso suizo, pero la realidad es que cuando tú buscas, yo le digo a la posibilidad, del queso suizo puede ser el light, el que tenga triple grasa, cuádruple grasa, todos tienen menos de 140, lo puedes comer. Sí, además de los que sean queseros, ¿verdad? Este, el mozzarella fresco, el bajito en sodio, este, hay algunos amarillos, que yo he visto bajitos en sodio, sin fósforo añadido, o sea, que hay alternativas. Hay que buscar, él busca esas citas mezcladas. Exacto, y entonces cuando hablamos de sándwiches, para terminar el tema de los sándwiches, el pan puede ser alto en sal, el jamón puede ser alto en sal, el queso puede ser alto en sal, así que ahí usted tiene, ¿verdad? Una bombita de sal, este, y si lo acompaña, ¿verdad? Con algunas papitas, o con alguna otra cosita, ¿verdad? Pues puede estar excediéndose del sodio que necesita, en una comida, ¿verdad? Este, y entonces con relación a las proteínas, rapidito voy a decir, ¿verdad? La mayoría de la gente come exceso de proteína, ¿verdad? Así que cuando hablamos de enfermedad renal, es la que necesita, no hay que eliminarla por completo, así que a veces hablamos de dietas bajas en proteína, pero la realidad es darle lo que necesita, que la realidad es que no necesitamos tanta proteína, así que quizás es menos de lo que usted está acostumbrado a comer, ¿verdad? Pero no necesariamente que la tiene que eliminar, así que bien importante, y eso que usted menciona también del potasio, ¿verdad? Yo hace poco vi a un paciente nuevo y le estaban hablando de la dieta renal y sonaba más a la dieta de diálisis, lo que le estaban recomendando, ¿verdad? Así que bien importante, ¿verdad? Que si usted tiene alguna pregunta de alimentación, ¿verdad? Pues estamos los nutricionistas dietistas para contestar, ¿verdad? Esas preguntas, así que no busque en Google o no busque, ¿verdad? Este, en internet, no se deje llevar por lo que le diga al vecino, porque cada persona puede tener recomendaciones diferentes, ¿está bien? Y entonces, doctora, para terminar, el lema de este año, ¿verdad? del Día Mundial del Riñón, es vivir bien con enfermedad renal, ¿cuál sería su recomendación para que las personas con enfermedad renal vivan bien? Pero no tener que mirar la condición, ¿verdad? Este, saber qué es lo que tenemos, porque si algo a mí me gusta, a mí te gustan las carpetas, a mí también me gusta la gente que llega con las carpetas, pero me gusta cuando el paciente llega y dice, yo le pregunto, ¿por qué te mandaron aquí? No sé. Me gusta cuando me dicen, estoy eliminando proteínas y drogina. Yo usualmente, o por lo menos a los que vienen a la oficina, esto sé que no se ve, pero es un cartoncito donde poner los estadios de enfermedad del riñón, y si el paciente tiene enfermedad del riñón, le explico qué funcionamiento es que tiene, por qué es que le estoy diciendo que tiene enfermedad del riñón, porque a veces en el laboratorio es un cálculo matemático y la función te sale bajita porque eres una persona de 90 años y tienes aging del riñón y por eso te sale bajito el GFR, pero es importante saber qué condiciones que tú sepas, pues mira, yo tengo enfermedad del riñón, mis riñones trabajan tanto por ciento, o sea que tener conocimiento de cómo está la función es bien importante. El 100, vuelvo a enfatizar lo mismo, es saber lo que tenemos para entonces llevar la dieta adecuada para ese funcionamiento de los riñones, saber si la diabetes es lo que me ha causado daño, tengo que mantenerme azúcar controlada. Cuando hablo sobre el azúcar, yo tengo dos metas para alcanzar. La conversación de hoy es para pacientes en estadios tempranos. Óigame, si usted está en estadios tempranos, su glicosilada no es de 7 que yo la quiero, su glicosilada la quiero porque vamos a 6.5. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía estamos a tiempo de trabajar con ustedes, que todavía tenemos tiempo de preservar esa función del riñón, tenemos que ser más estrictos con el azúcar. El otro es el gobierno sobre el control de la presión, o sea que nuevamente todas estas cosas, a lo que vamos es que la dieta es muy importante para todas estas cosas. Mantenerse bien hidratado y sobre todo tener una buena relación con su médico que entendamos, que entienda, que tenga la confianza de decir, doctora, no la entendí. Doctora, explíqueme esto con un poquito más de detalle. Doctora, y si no hace match usted con algún médico, pues, ¿verdad?, no tengan miedo a preguntar, porque nosotros estamos aquí para contestar sus preguntas. Yo iba, si tú no lo mencionabas, yo le iba a decir, ¿verdad?, que usted tenga una buena relación con su médico. A veces, y, ¿verdad?, quizás que ha pasado, a mí a veces me llegan pacientes que han ido a tres o cuatro nefrólogos diferentes, y yo le digo, tienes que escoger uno, tienes que escoger el que tú más, con quien más tu confianza tengas, con quien tú te sientas, que tú puedes hacer esas preguntas, que tú te tengas, que las respuestas que tú recibes te contesten tus preguntas, ¿verdad?, porque de nada vale que tú tengas tres o cuatro nefrólogos, ¿verdad?, porque todos tienen, ¿verdad?, un ojo diferente, como usted dice, ¿verdad? Así que, este, no es que uno esté bien y otro esté mal, es que cada persona, ¿verdad?, pues tiene su ojo clínico, ¿no? Así que, escoja un nefrólogo, ¿verdad?, que usted se sienta que le va a ayudar. Así que, y sí, yo siempre les recomiendo, vaya con sus preguntas, porque cuántas veces, ¿verdad?, no sé si le ha pasado, que llega el paciente y le dice, ay, yo tenía una pregunta, pero se me olvidó. Escriba sus preguntas, ¿verdad?, entre las visitas médicas, ¿verdad?, a veces quizás seis meses o tres meses, pueden surgir muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad?, quizás haya algún síntoma que le dio y usted quiere consultarlo, a ver si eso está relacionado, ¿verdad?, con la enfermedad renal o algún medicamento que usted esté tomando, pues escriba las cosas, ¿verdad?, y vaya preparado esas citas médicas para que entonces usted, ¿verdad?, haga sus preguntas. Así que, sí, yo creo que esa parte, esa relación con su médico, con todos sus especialistas, ¿verdad?, es bien importante. Así que, doctora, usted ve pacientes de insuficiencia renal en la Torre Médica de Auxilio Mutuo. Si alguien quiere visitarla, ¿a dónde pueden llamar? El teléfono de la oficina es 787-998-3329. Aquí en la oficina trabajamos, somos tres nefrólogas, yo estoy con un grupo de cuatro nefrólogas, todas somos nenas. Este, siendo pacientes, estamos en la Torre Médica de Auxilio Mutuo, la oficina es 8-03 a las órdenes. Y con usted está la doctora... Tania Ramírez. Ramírez. Y María del Pilar Fernández. Fernández, muy bien. Así que, si ustedes quieren alguna, ¿verdad?, este, trabajar con alguna de ellas, las pueden contactar. Y, nuevamente, doctora, gracias por haber tomado de su tiempo. Yo sé que está de guardia, así que gracias. Este, si usted que nos está viendo, le gustó esta conversación, denle like, denle share, comenten. Este, así que estén pendientes a las próximas entrevistas durante el mes de marzo. Y gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima. Bye.